Una extensa jornada de trabajo se realizó en San Gregorio, entre el Gore de Magallanes y la Municipalidad de la Comuna, donde se inauguraron tres inestivas que eran en directo beneficio de la comunidad en la zona rural. Un trabajo con la alcaldesa, con el cuerpo concejal, con la comunidad, y hoy día inaugurando tres proyectos FRIL que van en directo beneficio de la comunidad. Este, un centro de madres que inicialmente era un arreglo menor, terminó siendo una casa nueva, una inversión de 130 millones, que se transforme en un centro comunitario, no solamente para el club de madres que trabaja acá, sino que tal como ya lo han dicho, va a servir para distintas organizaciones sociales y actividades que tenga la comunidad. El proyecto más emblemático, que tuvo un costo de 150 millones de pesos, fue la reposición y ampliación del centro de madres de Villa Punta Delgada, donde se realizó la implementación de baños universales y el mejoramiento de la cocina, entre otras aristas. Esta es una comuna muy grande, la villa es localmente pequeña, tenemos aproximadamente como 250 habitantes, pero tenemos el centro de madres, que es el principal y el proyecto más grande que se hizo en esta oportunidad. Y, como dije yo en el discurso, lo que me pidieron a mí en el primer momento fue solamente el cambio de una ventana y la instalación del horno que tenían, pero las condiciones eran muy malas, ahora quedó perfecto. Otro de los proyectos fue la casa DEM, gracias a recursos que ascienden a 70 millones de pesos, se realizaron trabajos como la reposición de infraestructura, de los baños, cocina, living, comedor, y diversas partes del inmueble. La última iniciativa fue la construcción de las obras complementarias del mirador panorámico de Punta Delgada, donde se incorporó un estacionamiento en la zona alta del lugar, parte inmobiliario urbano y una acera peatonal por un monto de 50 millones de pesos.